Tú finalmente nunca saliste del clóset, entre comillas. Entre comillas nunca salí del clóset hasta que... ¿Pero te sentías preparado, por ejemplo, en ese momento? Obviamente me imagino que fue de golpe, pero tú en lo personal tampoco te lo estabas planteando, como decirlo ni hacer algo al respecto. No. No era tema. No, o sea, me hubiese encantado, me hubiese encantado no pararme en una esquina y gritarlo, sino que poder vivirlo de manera abierta. Y creo que eso también habría hecho que las cosas fueran más fáciles y más fluidas. Son momentos, o sea, el salir del clóset es un momento súper personal. Por eso mismo. Y que no todos necesitan hacerlo. Fue súper poco personal esa vez cuando te expusieron básicamente en pantalla, porque estaban en vivo. Fue súper difícil. Fue un momento tenso, yo creo que incluso para la gente que estaba trabajando ahí en el estudio. Fue súper difícil y yo creo que el error que yo cometí en ese momento fue no haberle tomado el peso a lo que había ocurrido. No haberle tomado el peso en varios sentidos. Uno, que efectivamente, o sea, creo que efectivamente el canal, y quién era mi jefa en aquel entonces, sí tomó cartas en el asunto. Pero yo no lo procesé de buena manera. Entonces me tuve que enfrentar a esta verdad. Esta muralla que yo había construido con mi papá, alguien la derribó de golpe y ellos no estaban preparados, ni yo estaba preparado, primero para enfrentar cada uno la verdad, ni menos para enfrentarnos mutuamente a la verdad. Y eso yo creo que uno de los primeros golpes bien difíciles que me ha tocado enfrentar. Yo creo que una de las cosas más difíciles, yo hoy día lo entiendo así, que lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la tele, quizás la vida tiene que ver con ese momento. Que además fue completamente expuesto, porque esto fue un viernes y el otro día yo tenía Maldita Moda el sábado. Y terminamos hablando de eso en el programa. No cuestiono al programa en ese minuto por haberlo hecho, insisto, creo que tenemos que leerlo también con cómo era la televisión en aquel entonces. Pero nada de eso yo lo procesé de buena forma. Y yo creo que ahí quizás hay una primera herida grande en mí, que después termina haciéndose en algo, en un sufrimiento mayor. Porque con mis papás yo nunca tuve esa conversación clara y definitoria de decirles quién soy y de explicarles quién soy. Y en el fondo ellos se quedaron con una idea también quizás tergiversada de la realidad. O sea, me costó mucho retomar esa comunicación con ellos y yo creo que también tiene que ver mucho con los procesos que viví después, donde finalmente pude conversarlo y resolverlo de buena forma. ¿Y ese fue un golpe también en lo personal, como ese momento, más allá de la relación o de lo que te conflictó con tus padres? Me conflictó con mis papás, sí. Me separó también. Yo tomé mucha distancia de ellos porque no sabía cómo enfrentarlo, porque no sabía de qué hablar o cómo explicar finalmente que 35 años había sido una persona que en realidad no era frente a ellos. Es muy difícil como pensarlo así. ¿Actuabas de cierta forma con ellos? No, no. Todo de cierta forma, pero no había un diálogo que era completo. O sea, faltaban libros en esa página. Y entonces, mientras ese libro no se leyera completo, no iba a ser la historia, la historia no se iba a entender. Y yo creo que eso me pasó con ellos, porque finalmente yo sentía que estaba siendo deshonesto. Y yo creo que no hay nada peor que eso, que una relación deshonesta con los papás.